Dímelo que, dímelo que tú querés de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo a reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se doce Dímelo que, dímelo que tú querés de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo a reggaeton pa' mí, qué muñeca Luego estas salidas se va a hacer